Gracias, presidenta. Igor González, 47 años, de Bilbao, 15 años preso en las cárceles de Badajoz, Valdemoro y Soria. Estaba enfermo y había intentado suicidarse en tres ocasiones. Tenía cumplidas las tres cuartas partes de su condena. Con la ley ordinaria debería haber estado en la calle, recibiendo tratamiento. El viernes pasado murió en su celda. El deber del Estado es velar por la vida de las personas privadas de libertad. No lo ha hecho. Esta era una muerte evitable. Una muerte evitable si la política penitenciaria que hoy se aplica no fuese una política de excepción, sino una legislación adecuada al nuevo tiempo y respetuosa con los derechos humanos que asisten a todos presos y presas, también a los presos y presas vascas. Señor ministro, construir la paz y la convivencia requiere de valentía y compromiso, de nuevas políticas para nuevos tiempos. Por eso le pregunto qué hará el Gobierno para que muertes evitables como la de Igor González no vuelvan a suceder. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Izburua. En primer lugar, referir que tenemos un marco normativo como es la Ley de Protección de Datos, que a mí me va a evitar, como ministro del Interior, no dar muchos datos de una persona que ha fallecido y en las circunstancias que ha fallecido sin perjuicio de que se investigue ese evento como debe hacerse. Pero le referiré que desde el año 2005, y usted lo conoce perfectamente, tenemos en la Administración penitenciaria un protocolo de prevención de los suicidios de los internos, que fue reformulado en el año 2014 y que es objeto de revisión continua en ese sentido. Le indicaré que en España el índice, como dijo ayer el presidente del Gobierno en el Senado, el índice de suicidios es de 5,96 por cada 10.000 internos, inferior al 7,2% del Consejo de los Países del Consejo de Europa. Pero, mire, nosotros seguimos en constante revisión y este suceso, evidentemente, será analizado, evaluado para mejorar en la prevención y tratamiento de los suicidios en prisiones y para garantizar, como nos exige el artículo 3,4 de la Ley General Penitenciaria, la vida, la integridad física y la salud del conjunto de internos. Señora Izcurú Arzallos. Señor ministro, lo que ocurre es que la política penitenciaria diseñada hace tantos años sigue en vigor y es una política de excepción que es con lo que debemos acabar ya. ¿Cuándo van a entender que la cuestión de los presos debe abandonar el terreno del conflicto para empezar a ser parte de la solución? ¿Cuándo van a entenderlo? Hace ya diez años que se abrió un nuevo tiempo en nuestro país y durante estos años la sociedad vasca está haciendo un esfuerzo enorme para construir la paz, la convivencia y un futuro en el que los derechos de todas las personas sean reconocidos. Es esa sociedad la que le pide a este Gobierno que acompañe el esfuerzo modificando la política penitenciaria. Quisiera que la escuchasen porque les piden pasos tan compartidos como que terminen ya con el alejamiento y que liberen ya a los presos gravemente enfermos y a los de mayor edad. Mi país está recorriendo el camino hacia la paz con el objetivo de cerrar heridas tras tanto sufrimiento. Les pido que desde aquí recorran el mismo camino porque la experiencia enseña que todos los procesos de paz y resolución requieren poner en vías de solución la cuestión de los presos. Les gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Ispurua. Referirle en un primer momento que usted está intentando, creo yo, por lo menos mezclar el fallecimiento de un interno con una supuesta política de tratamiento penitenciario hacia un colectivo. Y le diré que la legislación penitenciaria y la legislación española en ese sentido es modélica. Evidentemente seguía en criterios individualizados, individualizados de los internos, atendiendo a criterios técnicos jurídicos. Y desde instituciones penitenciarias se está trabajando en esas circunstancias. Fruto de la misma y en estos dos años del tratamiento individualizado, no colectivo, 90 presos de la organización terrorista ETA han sido trasladados, han sido progresados en grado y siempre con el control judicial, como debe de ser evidentemente. Pero entrando en los términos indicados, debo decirle que desde instituciones penitenciarias se sigue trabajando, y esto es lo importante, no solo en el tratamiento individualizado, sino en lo que hoy corresponde a su pregunta principalmente, en la detección y prevención de posibles conductas suicidas. Y nuestra política de detección y prevención, como le he dicho, es efectiva, pero realizaremos todos los análisis... Muchas gracias, señor ministro. Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación y Formación Profesional. Pregunta de la diputada doña Inés Arriba.